A principios de 2019 a la infanta Doña Pilar se le diagnosticaba un cáncer de colon, pero esta circunstancia no cambiaba su carácter afable ni su sentido del humor. Muy amable. Ella siempre decía estar fenomenal y en los siguientes meses al diagnóstico pudimos verla en distintos actos públicos, por ejemplo acudiendo a votar a su colegio electoral en el mes de mayo. Todo esto sin perder ni una pizca de esta naturalidad pasmosa que caracterizaba a la tía del actual rey de España. También la veríamos en Palma en los actos de la patrona de la Guardia Civil durante el Puente del Pilar o en el mes de noviembre en el tradicional Mercadillo Benéfico Nuevo Futuro, en el que participaba como cada año al llegar la Navidad, porque era parte de su naturaleza. La hermana del rey emérito era una mujer muy solidaria y siempre estaba implicada en causas, en beneficio de los más necesitados. La también duquesa de Badajoz llevaba ingresada en la Clínica Ruber Internacional de Madrid desde el pasado 5 de enero y los peores pronósticos se acabarían cumpliendo. La infanta fallecía allí este 8 de enero a mediodía. La capilla ardiente para velarla se instalaba en su domicilio habitual en Madrid. Allí acudían sus hijos, entre ellos su hija Simoneta Gómez Acebo, la más conocida para los medios. Y también lógicamente familiares como los reyes Don Felipe y Doña Leticia y sus muchos amigos para darle el último adiós a una mujer que renunció a sus derechos dinásticos por amor y que sin lugar a dudas deja con su partida un valioso legado de solidaridad y ayuda al prójimo que quedará por siempre en el recuerdo de todos. Quédate con Hola TV.